Llegó la hora de soñar, reír, aprender y cantar con las historias que sólo ella sabe contar. ¿Están listos? ¡Sí! Bienvenidos a Cuentos Infantiles con la Tía Botas. Bueno, acá estamos en un nuevo episodio de Cuentos Infantiles con la Tía Botas. Y nuevamente nos acompaña Maru Estremadoiro. Ya saben que sus libros están en versión Kindle en Amazon y también de manera física en todas las librerías del Perú. Y hoy nos trae un cuento que la verdad es muy gracioso. El humor es muy importante, ¿no, Maru, en los cuentos? Así es. Sí, claro. Es básico. A los niños les encanta divertirse y si haces sonreír a un niño, mira, te ganaste el cielo, ¿sí o no? Así es. Bueno, bienvenida nuevamente. Cuéntanos un poco de la historia de hoy. Bueno, la historia de hoy sí es bien divertida porque es una gallinita con mucha imaginación y es de armas tomar. Además, muy inteligente y muy trabajadora. Pero antes, tenemos unos saluditos. Hola, Tía Botas. Me llamo Kiera. Hola, Tía Botas. Yo soy Pablo. Y te voy a cantar la canción de Giseño. Giseño es un dragón diferente a los demás. Algo torpe al andar. Algo torpe quizás. Pero de buen corazón. Hola, Tía Botas. Me llamo Sara Daniela. Vivo en México y me gustaron mucho los cuentos de todos los episodios de Mundicorn News. ¿Puedes hacer un cuento de dinosaurios, por favor? Adiós, Tía Botas. Te mando una foto de la princesa Tabata y Aguilar. Buenas noches, Tía Botas. Soy Sofía de Perú. Quiero el cuento de Oslando el Pulpo. Y un cuento de un poni que se perdió en el bosque. Ay, me encanta escucharlos. Gracias, Kiara. Nos pide hadas que salven flores. ¿Ya escuchaste el cuento de Flora, 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 Florita? Te lo recomiendo. Ahí vas a ver a las hadas y a las flores. Israel de Chicago. Pero qué bien que hablas español. Qué lindo que te gusten mundicornios. No sabes cuánta felicidad me da. Gracias. Gracias. Hola, Minda. Besitos para ti y para tu mamá que se llama Silvina, como nuestro personaje Silvina la Sirena. En realidad, yo elegí ese nombre porque mi abuelita, la mamá de mi mamá, pues se llamaba Silvina. Así que en honor a ella, le puse ese nombre a nuestra sirena. Besos para ti. Hola, Pablito. Pero qué lindo que has cantado la canción de Gisenio el Dragón. Muchas gracias. Hola, Sara. De verdad, muchas gracias por ese dibujo tan bonito que enviaste y que pude poner en mis redes sociales con la princesa Tábata y Aguilar de los cuentos de mundicornios. Y Sofía de Perú. Quiere más historias de Orlando. Por supuesto, quieren que tenga hijitos con tina. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y también pide un pony que se pierde. Muy bien. Ya saben que hoy tenemos de invitada a nuestra autora del libro de hoy, que es Maru Estremadoiro. Así que vamos a escuchar de una vez la historia. ¿Están listos? ¿Sí? Entonces, ¡que empiece el cuento! Cocó, la gallina ponedora. Escrito por Maru Estremadoiro. Cocó escapó de una granja donde no la trataban bien. No le daban suficiente comida y su nido estaba sucio y descuidado. Ella deambulaba. No tenía dónde cobijarse y tampoco encontraba alimento. ¡Oh, tengo mucha hambre! Se quejaba. Caminó todo el día y terminó perdiéndose en el bosque. Tiritaba de frío. Se acurrucó entre unas plantas para abrigarse y pasar allí la noche. Lily era una niña que vivía con su familia en las afueras de un pueblito, cerca del bosque. Eran tan pobres que no sabían si tendrían algo que comer cada día. Esa tarde, Lily salió al bosque a buscar leña para calentar la casa y encender el fogón para que su mamá pudiese preparar la comida, como lo hacía siempre. Mientras la recogía, escuchó un sonido que jamás había escuchado antes. Se acercó lentamente hacia el lugar de donde provenía el sonido y notó que alguien se escondía entre las flores. ¡Ay, qué miedo! Pensó Lily y preguntó con voz fuerte tratando de ser valiente. ¿Quién está allí? ¡Oh, soy Coco! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh, po, 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 po! Respondió la gallinita con las pocas fuerzas que le quedaban. Lily retiró las ramas que tapaban a Coco. La encontró temblando y tenía mal aspecto. ¡Oh, po, 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 po! ¡Estaré siempre a tu lado! ¡No te vas a arrepentir! Prometió en tono suplicante Coco. Lily la tomó en sus brazos y la llevó presurosa a su casa. Encendió el fuego. Puso a Cocó en el suelo cerca del calor. Luego le sirvió un poco de agua y algo de arroz. Cocó estiró sus alas, poco a poco para calentar sus heladas plumas. Bebió el agua, comió del arroz y se quedó profundamente dormida. Al día siguiente, muy temprano, Cocó cacareaba con fuerza y entusiasmo. ¡Co-co-co-co-co-co-co! ¡Lili, despierta que hay mucho por hacer! Gritaba Cocó. Lili se despertó con esfuerzo, pero se levantó intrigada y siguió a Cocó. Necesito que recojas mucha paja para construir mi nido. No puedo seguir durmiendo en el suelo, ¿sabes? De lo contrario, no podré hacer mi trabajo. ¿Trabajo? ¿Qué trabajo? Pensó Lili. La única que hace todo el trabajo soy yo. He recogido toda la paja y me he pasado todo el día haciendo el nido. Apenas Lili terminó el nido, Cocó se acomodó satisfecha. Y allí se quedó por un largo rato. Hasta que... ¡Co-co-co-co-co-co-co! Cacareó la gallina con todas sus fuerzas. ¡Lili! ¡Lili! ¡Ven rápido! Del susto, Lili saltó hasta el techo. ¡Co-co-co-co-co-co! Pensó. Lili no pudo creer lo que veía. Eran tres hermosos huevos blancos. ¡Qué hermosos! Exclamó Lili y estiró su mano para coger uno de ellos. ¡No! Gritó Cocó. ¡Son muy delicados! Si los coges con fuerza, se pueden romper. ¡Oh, po-po-po-po! ¡Llévalos a la cocina! Pídele a tu mamá que los abra. Que eche el contenido en una sartén. Los revuelva con un poco de sal y los cocine para ustedes en la cena. ¡Po-po-po-po-po-po! Lili así lo hizo. Y esa noche comieron la mejor cena en mucho tiempo. Cuando Lili regresó a contárselo a su amiga Cocó, esta ya estaba dormida. Así que, sin despertarla, se fue también a dormir. A la mañana siguiente, muy temprano, Cocó nuevamente comenzó a cacarear. ¡Cocó, cocó, cocó, cocó! ¡Lili, apresúrate! Gritaba Cocó. Esta vez, Lili encontró varios huevos. ¡Gracias, Cocó! Los llevaré para que mi mamá los prepare. ¡No! Dijo Cocó, casi picoteando la mano de Lili. ¡Llévalos con mucho cuidado al pueblo y véndelos! Con el dinero que obtengas, compra toda la madera que puedas. ¡Po-po! Lili no comprendía para qué Cocó quería madera, pero hizo lo que ella le pedía y volvió con un buen cargamento. Siguiendo las instrucciones de Cocó, Lili construyó una hilera de casitas pequeñas, cada una con un nido adentro. Mientras Lili construía, Cocó no paraba de cacarear y caminar de un lado a otro. ¡Me estás volviendo loca con tanto alboroto! Se quejó Lili. ¡No entiendo para qué quieres tantas casitas, Cocó! ¿No te bastaba con una? Cocó no le hizo caso a Lili. Siguió cacareando con más fuerza y caminando de un lado al otro, rascando el piso con sus patas y levantando mucho polvo. ¡Bueno! ¡Es hora de ir a descansar! Ordenó sorpresivamente Cocó. Y sin decir más, entró a una de las casitas, se acomodó en el nido y casi dormida dijo, ¡Oh, gracias Lili! Lili también se fue a dormir, aunque algo desconcertada. La niña dormía tranquila, pero de pronto en la oscuridad de la noche se rompió el silencio con unos cacareos muy fuertes. ¡Pá! Así no era como cacareaba siempre la gallina. Se sentía extraño, repetido muchas veces, como si fueran ecos. Lili salió corriendo a ver lo que sucedía. También salieron sus papás y sus hermanitos. Todos se quedaron muy sorprendidos con lo que vieron. Era Cocó, con muchas otras gallinas como ella. Todos cacareaban a la vez mientras Cocó las iba acomodando a cada una en una casita. Todas ellas vivían en esa granja donde no nos trataban bien, escaparon y se quedaron deambulando por el bosque con hambre y frío como yo. Explicó Cocó. Las he llamado para que se queden a vivir aquí porque tendrán agua, comida y una casa calentita. ¡Cocó! Pero, ¿cómo las alimentaremos? Protestó Lili. No tenemos suficiente dinero para comprar comida para todas. ¡Oh! Algo se te ocurrirá. Respondió Cocó. Y sin más, se fue a dormir como el resto de las gallinas. A la mañana siguiente, el lugar era un alboroto. Todas las gallinas cacareaban a la vez. ¡Cocó! Lili y su familia descubrieron que en cada una de las casitas había huevos como los de Cocó. Algunos eran blancos y otros pardos. Desde ese día, todas las mañanas, Cocó y sus amigas ponen huevos para Lili y su familia. Todo el pueblo ya conoce los deliciosos y nutritivos huevos de la famosa gallina y de sus amigas. Los compran en la casa de Lili. Cocó y sus amigas viven muy felices cuidadas con mucho cariño por Lili. Siempre con la casa limpia. Y por supuesto, con mucho maíz para comer. ¡Ay! ¡Qué divertida esta historia! Bueno, antes de que vuelva nuestra invitada de hoy y hacer las preguntas, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Sabes qué me gustaría? Invitarte a visitar mi página web latiabotas.com Allí encontrarás los enlaces directos a mis redes sociales, a mis videos educativos en YouTube, escuchar todas mis canciones en Spotify, comprar la versión e-book de los cuentos de los amigos del mar, así como la versión bilingüe de Orlando el Pulpo en libro físico. Te espero en latiabotas.com Hola tía Botas, yo soy Soy y me mudé a Canadá. Te queremos un capítulo más de Unicorn News. Somos hermanas y además somos nuevas en tu podcast. Mi cuento favorito es el de Orlando y Tina. Quiero que tengan pulpitos. Y mi cuento favorito es el de Unicorn News. ¡Chao! Se me olvidó decirte que te quiero mucho tía Botas. Te mando cien besitos. ¡Mua! Hola tía Botas, quiero un cuento de un lindo adaptor que se peña con un tiranosaurio que al final se hacen amigos. Me llamo Tomás, soy argentina. Tía Botas, soy Victoria y vivo en México, Querétaro. Me gustaría un cuento de hadas y gatitos. ¡Adiós! Hola tía Botas, nombre ella él, soy de Guadalajara, México. ¿Cómo estás? Quiero decirte que mi hermanito ya nació y espero más cuentos. Bye. Hola tía Botas, me llamo Zoe, vive en Puerto López de Ecuador y quiero que me leas muchos cuentos de mundicornios. Gracias, chao. ¿Cuál es tu nombre verdadero? Gracias por los saludos a Sol y Mila, las hermanitas de Canadá que quieren más cuentos de Orlando y Tina y también piden más episodios de mundicornios. Muy bien, me voy a poner a escribir ya que les ha gustado. Hola Solange, 100 besitos para ti también, gracias mi amor y qué bueno que has cantado Lucía la estrella, uno de mis cuentos favoritos. Hola Tomás de Argentina, un besito hasta allá, nos pide dinosaurios, hola Victoria que nos pide hadas y gatitos, hola Yael, qué lindo que haya llegado a tu hogar, un hermanito, muchas felicidades para todos, saludos hasta México. Y Zoe de Ecuador que nos pide más cuentos de mundicornios y además me pregunta mi nombre verdadero, mi nombre es Magda Botel. Bueno, continuamos en el podcast y por supuesto ha llegado el momento de las preguntas y nuestra querida Maru Estremadoiro, autora de este cuento, nos va a acompañar con las preguntas. Vamos con la pregunta número uno rapidito. ¿Por qué se escapó Coco? ¿Qué no le gustaba? Así es, no le gustaba que su nido esté sucio y que no le den suficiente alimento, ¿verdad? A ver Maru, ayúdame con la segunda pregunta. ¿Y dónde pasó la noche la pobre Coco? ¡Ay, sí! En el bosque y con mucha hambre y mucho frío. Pobrecita. Muy bien, vamos con la pregunta número tres. ¿Y quién la encontró? Así es, la encontró una niña llamada Lily. Vamos Maru, ayúdame con la cuatro. ¿Y a dónde la llevó Lily? Claro que sí, la llevó a su casa, le dio de comer y la abrigó. Muy bien, pregunta número cinco. ¿Qué pasó al día siguiente cuando Coco despertó? ¿Qué le pedía Lily? Y le pedía paja, ¿no? Para hacer su nido. Muy bien, a ver Maru. Aquí les va la pregunta número seis. ¿Están atentos? Cuando el nido estuvo terminado, ¿qué hizo la gallinita Coco? ¡Ay, sí! Empezó a dar gritos. ¡Cocó! 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 Y puso tres huevos. Pregunta número siete. ¿Y qué hizo la mamá de Lily con esos huevos? ¡Cocó! 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 Claro, los cocinó para toda la familia y ese día cenaron delicioso. A ver Maru, vamos con la siguiente pregunta. La pregunta número ocho. Al día siguiente cuando Coco usó muchos huevos, ¿qué le dijo Coco a la niña? ¿Que a dónde los tenía que llevar? ¡Cocó! 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 Los venda para que compre mucha madera. Así es. Pregunta número nueve. Y cuando Lili hizo todo lo que pidió Coco con la madera, que fue hacer casitas pequeñas con un nido dentro, ¿qué pasó a la medianoche? ¡Exacto! Lili empezó a cacarear muy fuerte pero no estaba sola. Habían llegado sus amigas de aquel lugar donde no las trataban bien. ¡Vamos Maru! Última pregunta. Finalmente, ¿qué encuentra ahora la gente del pueblo en la casa de Lili? Por supuesto, muchos huevos. Con tantas gallinas ahora, aquella familia ya no pasa hambre y las gallinitas son bien tratadas y son felices. ¡Eso! Gracias, Maru. Vamos a recordarle a nuestro público que esta historia y todas tus historias las encuentran en Amazon.com en versión Kindle y en el Perú en cualquier librería. Van a la sección infantil y ahí pueden encontrar los libros de Maru Extremadura. Maru, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Nos vemos en la próxima. Así es, Maru nos acompañará en otro episodio. Les dejo un gran beso. Chau, chau. Acabas de escuchar cuentos infantiles con la tía Botas. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando de muchas historias para soñar despierto.